Que vuelva Lionel, pa' que arregle esto Que vuelva Lionel, pa' que vuelva el progreso Solo la capacidad puede generar progreso Solo la capacidad puede generar progreso Porque Denver, Denver, aquí nadie aguanta esto Porque Denver, Denver, aquí nadie aguanta esto El pueblo pide a Lionel que sí sabe gobernar El pueblo pide a Lionel que sí sabe gobernar Porque esta gente que están, de eso sí no saben na' Porque esta gente que están, de eso sí no saben na' Y un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Parabin, aceite, el pan, arroz, los víveres, los huevos La habituela, la carne, la leche, azúcar, café, calao, muy caro Cemento, los flores, madera, gasolina, cambio que no vendieron Con ese sí que salió caro Que vuelva Lionel, pa' que arregle esto Que vuelva Lionel, pa' que vuelva el progreso Que vuelva Lionel, pa' que arregle esto Que vuelva Lionel, pa' que vuelva el progreso Con decirte, que el agua, la luz, y todos los consumos básicos Los pusieron ya, inalcanzable Santísimo, y tiene tanto talento Lionel, salve a Lionel Fuerza de crecimiento El pueblo pide a Lionel, que sí sabe gobernar El pueblo pide a Lionel, que sí sabe gobernar Porque esta gente que están, de eso sí no saben na' Porque esta gente que están, de eso sí no saben na' Y un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Parabin, caro Aceite, caro El pan, caro Arroz, muy caro Chocolate, caro Los huevos, caro La habituela, cara La carne, cara La leche, cara Azúcar, cara Café, caro Bacalao, muy caro Cemento, caro Los huevos, caro Capropano, caro Pasaje, caro Un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Y supiste, que a la seguridad ciudadana El cambio le cambió el nombre Por el desastre ciudadano Santísimo Santísimo Y tiene aguanto esto Lionel Sálvalo Que vuelva Lionel Pa' que arregle esto Que vuelva Lionel Pa' que vuelva el progreso Que vuelva Lionel Pa' que arregle esto Que vuelva Lionel Pa' que vuelva el progreso Fuerza de crecimiento